Mira que lindo mi país paisa Si usted lo mira como yo lo vi Un cielo limpio repartiendo estrellas La madre tierra curando el maíz Mira que lindo mi país paisa Si usted lo viera como yo lo vi Mira que lindo mi país paisa Los cuatro rumbos que le conocí Si le han metido una postal de afuera Mire primero lo que tiene aquí Mira que lindo mi país paisa Los cuatro rumbos que le conocí Mira que lindo mi país paisa Si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido Lo que le pido cuando canto así Mira que lindo mi país paisa Si usted lo viera como yo lo vi Mira que lindo mi país paisa Compre el boleto ese que tiene allí La tierra sufre si la abandonamos Yo que usted lo pienso y me quedo aquí Mira que lindo mi país paisa Si usted lo viera como yo lo vi Un cielo limpio repartiendo estrellas La madre tierra curando el maíz Mira que lindo mi país paisa Si usted lo viera como yo lo vi También si usted lo viera como yo lo vi